Nuestros productos están todos bien registrados, están vendiéndose acá. Y bueno, estamos con el dulce rosarino, las galletitas y los chanel, que es muy rico. Es una comida agridulce para acompañar las milanesas, todo eso. Trata muy bien la gente, le gusta. Está todo natural y sin conservante. Y además das algún consejito también. Sí, yo hace 16 años que estamos trabajando. ¿Lo feo no sale? Sí, no sale lo feo. Estamos acá en el mercado hace un año y yo estoy trabajando en ferias hace 16 años. Acá tenemos mieles multiflorales y monoflorales, granola preparada con miel y barras de cereal con semillas y miel también. ¿La gente se acerca por comer sano o comer más barato? ¿Qué es lo que busca? Comer sano. Comer sano, creo que es la propuesta desde el bio. Así que sí, y se acercan bastante y prueban y consultan y lo que no conocen también averiguan para qué sirve, cómo es. ¿Todo dietético acá? Es con azúcar y con frutas, pero no tienen ninguna gelatina, ni espesantes, ni ningún adictivo químico oregado. ¿La gente que viene a comer o vienen a preguntar y a comprar? No, a todo, a todo. Sí, sí, sí. Y bueno, es como las tapitas de la Coca-Cola, una cosa así, una tapita chiquitita, que se usa un cortante chiquito para poder darle esa forma. Nosotros trabajamos muchos productos irlandeses, pertenecemos a la colectividad y entonces hacemos el pan dulce, que es el pan dulce irlandés, que se cocina durante 8 horas a baño María, se va agregando agua cada 15 minutos, tiene whisky, coñaco, porto, cerveza negra, frutas, todo tipo de frutas, nueces, ciruelas, higos. Natural, todo natural, sí, sí, todo artesanal, todo, todo. Contanos un poco qué tenés acá. Semilla de zapallo en garrapiñada, maní tradicional, tenemos garrapiñada de almendras, de semilla, bueno, de girasol, maní y de nueces. Todo lo que sea de panadería, panificación. ¿Todo panificación? Sí. Desde pan, bizcocho, cremona, factura, ensayimada, torta de cumpleaños. Ay, yo recién llego de viaje, ni sabía que existías acá. ¿Qué te parece? Recién entro, recién entro, me gusta todo esto. Lo veo que estás probando. Muy rico todo, la verdad muy rico, muy sano y bueno, yo ya los conozco porque los compro en Oroño, pero muy bueno. Bueno, felicitaciones, porque es la primera vez que vengo y bueno, quería conocer. Bueno, ¿te habías enterado que había una degustación o no tendrías acá? No, no, en este recorrido me estoy enterando. Bueno. Bueno. Gracias.